¿Y cómo dices? Quisiera decirte ahora que ya tú me estás gustando Esos ojitos preciosos y ese corazón de ángel Poco a poco te has metido en el fondo de mi alma Y ahora siento que suspiro si tú estás Quisiera decirte ahora que ya tú me estás gustando Esos ojitos preciosos y ese corazón de ángel Poco a poco te has metido en el fondo de mi alma Y ahora siento que suspiro si tú estás bonita Me estás, me estás gustando Me estás gustando tanto Me estás gustando Me estás gustando tanto Maravillado 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 Tuña futura Con sabor ¿Por qué no? Me estás, me estás gustando Me estás gustando tanto Me estás, me estás gustando Me estás gustando tanto Me estás gustando Me estás gustando Me estás gustando tanto ¡Gracias!